No, Sandy. Sandy, por favor, entienda. Dígale a Roy de mi parte, que el comercial va a fotografiar en a otro tecata. Sí, ya sé que es carísimo, pero usted no lo paga, así que no se meta. También dígale, por favor, que el eslogan que quedó fue de saltuchitas el cometa, las dos buenas del planeta. Sí, ya sé que es sorrendo, pero ¿de qué? ¿Qué quiere que haga, caramba, hombre? Mire, dígaselo al cliente, a él le gustó, son baturros. Ahí nos vemos. Pero es sorrenda. Son las seis de la tarde. ¿Quieres llegar a barrer? Y que sea la última vez que vas a mi oficina en esas pinches fachas. ¿De dónde vas? Si no te gusta cómo voy, pues no voy. ¡Taxi! Súbete al coche. ¡Suéltame! ¡Súbete al coche! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Súbete al coche! ¡Suéltame! Mi amor, mi amor. Estamos haciendo el ridículo. ¡Ay, qué novedad! ¡Taxi! Vamos a la casa, que te pongas algo decente. ¿Y qué tienes tan decente? Si es francés. ¡Y vamos a la casa del presidente de la agencia, carajo! ¡Uy, claro! Y como a ti te acaban de nombrar director de cuentas internacionales, no puedes ir con la chila pastrosa. A lo mejor murmuran de contarles como un inglés. ¡Uy, señor! ¡Muéntame! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ya ven! ¡Esto me pasa a ser tan democrático en mi casa! ¡Vale! 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 ¡Muévete! ¡Muévete, hombre! ¡Bájate de ahí! ¡No quiero! ¡Que te bajes! ¡Que no quiero! ¡Que bájate de ahí, carajo! ¡Que hallo! ¡Que hallo, carajo! ¡Wow! ¡Creéто! Gracias por ver el video.